La grandísima jugada, el rompimiento a velocidad, imposible para detenerlo, ¿no? Imposible y bueno, afortunadamente la tecnología me permite ver esto, ¿dónde están los dos laterales? Porque acá se entra uno y remata al otro, ¿no? Después del desgrío y el gol, el gesto técnico es extraordinario. Es para un curso de entrenadores para que se les diga a los jóvenes cómo patear, ¿no? Golazo, golazo. De lo mejor que hemos visto en el Mundial. ¿El gol del empate? Ahí se ve, mira. Sí, como va cerrando la pelota. Maravilloso. Y una pelota que es un estalleno menor, que no gira tanto cuando los jugadores patean, y en esta oportunidad le da tanto efecto por un casi 3 de la hora, ¿no? Sí, es un gol fabuloso. Extraordinario, extraordinario. Increíble el impacto de Pavard, que sí, efectivamente, daba el empate al minuto 57, quizá, sin...